Un equipo atrevido de científicos ha hecho una revelación que pone en jaque nuestra comprensión de nuestra estrella. ¿Qué espeluznantes secretos esconde nuestro Sol? Acompáñame en este viaje por los recónditos misterios del universo. El fulgor del Sol, aparentemente inmutable desde nuestra perspectiva terrestre, guarda oscuros secretos. Recientemente, cual ojos escrutadores en la oscuridad, los científicos han avistado señales de radio procedentes de nuestra estrella. ¿Y no son cualquier señal? Se asemejan a las auroras que danzan en los cielos de la Tierra, pero con un matiz sobrecogedor. Este siniestro hallazgo se ha logrado a unos 40.000 kilómetros sobre una mancha solar, esas regiones oscuras y magnéticamente activas que pueblan la superficie solar. Nunca antes se había detectado una emisión de este tipo. Las señales, captadas por el Carl G. Hansky-Berry-Large Array, en Nuevo México, han persistido durante más de una semana, desafiando nuestra comprensión de la naturaleza efímera de los fenómenos solares. ¿Pero qué implicaciones tiene este descubrimiento? ¿Qué oscuros secretos se ocultan tras estas misteriosas emisiones? Resulta que estas ráfagas de radio solares comparten características sorprendentemente similares con las auroras terrestres y planetarias. Así como en nuestro planeta, donde las auroras brillan en la penumbra del firmamento, cuando partículas solares son atrapadas en el campo magnético terrestre y convergen hacia los polos, estas explosiones de radio podrían surgir de un proceso similar. Sin embargo, aquí reside la terrorífica diferencia. Mientras las auroras terrestres emiten en frecuencias de unos pocos cientos de kiloherzios, las ráfagas solares se manifiestan en frecuencias mucho más elevadas, alcanzando hasta el millón de kiloherzios. Este hecho, producto de la intensidad del campo magnético solar, arroja nueva luz sobre la naturaleza de nuestra estrella, y plantea intrigantes preguntas sobre la actividad magnética en estrellas distantes. Pero la oscuridad aún no ha revelado todos sus secretos. Este descubrimiento plantea la inquietante posibilidad de que otras estrellas, no tan diferentes al Sol, también emitan estas misteriosas señales. ¿Qué historias ocultan esas manchas estelares en los confines del cosmos? ¿Qué revelaciones nos esperan en los abismos del espacio? Para desentrañar estos enigmas, la creciente flota de heliofísica de la NASA se prepara para una nueva era de descubrimientos. El Observatorio de Dinámica Solar, entre otros instrumentos, continuará escudriñando los rincones más recónditos del Sol, mientras los científicos, con los ojos puestos en el firmamento, buscarán señales de radio similares en otros fenómenos solares pasados. Así, mientras contemplamos el fulgor del Sol en el horizonte, recordemos que, en lo más profundo de la oscuridad del espacio, aguardan secretos que desafían nuestra comprensión del cosmos. Mantengamos nuestros ojos en las estrellas, pues en ellas yacen respuestas a preguntas que ni siquiera nos atrevemos a formular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!